Hacía meses que los niños y las niñas de la ciudad estaban aprendiendo en la distancia. El virus seguía circulando, aunque las noticias decían que ya había empezado la vacunación. Ebe, de 5 años, y Juan, de casi 2, son hermanos y viven con su mamá en el quinto piso B. En el mismo edificio, dos pisos más abajo, viven los mellizos Diego y Joaquín. Su mamá, su papá, la abuela Lina, una gatita casi azul y el abuelo Milo. Ebe, Diego y Joaquín son casi un torbellino y van al mismo jardín de infantes, el Rosario Vera Peñalosa. La abuela Lina suele llevar a los mellizos a la plaza y también, algunas tardes, invita a Ebe. Todos usan sus barbijos para salir. A los mellizos les cuesta un poco y a veces no se lo ponen, pero siempre, siempre, siempre se lavan las manos. Ese viernes, antes de ir a la plaza, el abuelo Milo les tenía preparada una sorpresa. Era uno de esos regalos que no vienen envueltos. Era un regalo para jugar a adivinar. Una tortita negra. Lápice de colores. Un globo azul. Una pelota. ¡Tisas! Gritan los chicos. Ojalá sea una planta nueva, desea la abuela. Nada de todo eso. El regalo es... Un día de jardín. Habían anunciado en la radio que se volvía la presencialidad en el jardín de infantes. La tarde, entre hamacas y toboganes, se llena de conversaciones. La ceño, la sala, los amigos y los guardapolvos verdes a cuadritos. Diego no está seguro. Se siente un poco triste. Creo que voy a extrañar a mi mamá. Dice. ¡Ya sé! Exclama Joaquín. Busquemos un regalo para la ceño Cata. Juntan semillas negras, pétalos de malvón rojo, hojas de rosas blancas perfumadas que lentamente caen de la planta. Piedritas, pequeños frutos amarillos y anaranjados bien redondos de la duranta. Vainas y orejudos. Podemos llevar cuentos también, dice Joaquín. Y mi cuaderno verde de dibujo. Añadebe. Diego no dice nada. El lunes, los tres amigos llegan al jardín de infantes a los altitos. Chocan puños mientras observan todo lo conocido. Diego duda en entrar, pero la ceño Cata le regala una sonrisa de ojos achinados y lo convence. Eve y Joaquín se apresuran a mostrar lo que habían juntado en la plaza. Desparraman sobre una mesa sus regalos de ese día. Y es así, como cada objeto, toma otra forma. Las piedras son casas. Las vainas son autos. Y los orejudos, hamburguesas. A Diego, que está sentado y mira un poco triste, un poco enojado, se le empiezan a ocurrir cosas interesantes. Los orejudos son planetas. Las piedritas son retazos de luna y los pétalos son estrellas. El niño se acerca despacio a la mesa y dice un poco tímido. Estas cosas pueden ser un universo. Eve, que siempre está atenta, lo escucha y repite fuerte. ¡Juemos al universo! En la sala azul, los juegos continúan y crecen al igual que las voces infantiles. Necesitaríamos una nave espacial. Grita otra niña y concluye. Para pasar de un planeta a otro. Cuando cada niña y cada niño regresa a su hogar, el día todavía es un regalo. El sol sigue dibujando rayos en la tarde. La señorita Catalina lava potes, cierra armarios y busca cajas para una nave espacial. Realmente le da las piedritas con la nave espacial. La checavillera potes, cierra armarios y busca cajas para una nave espacial. La checavillera potes, cierra armarios y busca cajas para una nave espacial. Gracias por ver el video.